Hola, buenos días campuceros, el día de hoy en la mañana nos acompaña el doctor Edgar González, que nos va a hablar en esta mañana, en una primera conferencia, un viaje al interior de la materia sobre lo que es nano, lo que deberíamos hacer en nano. En la tarde tendremos una segunda conferencia de nanomateriales orientados a robótica. Edgar, mil gracias por aceptar la invitación a Campus Party 2012. Ante todo, agradecer al doctor Carlos por la invitación, excelente auditorio para tratar un tema que en este momento nos está cobijando, los que trabajamos en el área de la nanociencia y la nanotecnología, nos estamos aproximando cada vez más a algo que podríamos considerar robots nanoscópicos. Vamos a ver, aunque no es mi especialidad, la robótica no es mi especialidad, sin embargo a nivel nanométrico vamos a encontrar que tanto a nivel natural como a nivel artificial ya se están definiendo lo que llamaríamos los robots a escala nanométrica. No forman parte de un enfoque futurista, vamos a ver que los robots nanoscópicos ya están funcionando, aunque resulta bastante difícil acceder a ellos por su tamaño, por la escala en que se manejan, sin embargo como vamos a mostrarles con algunos ejemplos, ya podría decirse que son una realidad. Para empezar entonces, voy a ponerle un poco de contexto a esta presentación. Ante todo, el problema fundamental que vamos a intentar trabajar es qué pasa con la materia cuando la abordamos desde el conocimiento a diferentes escalas. El problema de la materia es bastante importante una vez que uno ha definido en qué escala está trabajando con ella. No solo la materia, sino también la energía. Entonces, esencialmente lo que vamos a mirar aquí es que cuando empezamos a interiorizar en las intimidades de la materia, el comportamiento de esta se va a ver drásticamente modificado. La materia va a tener cambios importantes en sus propiedades, en su comportamiento y va a ser bien interesante mirar cómo a estas escalas de lo más íntimo, lo profundo de la materia, se puede percibir la optimización, uso de energía de manera eficiente en todos los procesos, muy poca cantidad de átomos para realizar funciones muy complejas. Para poder apreciar esto, podríamos empezar mirando cómo sería el problema cuando nos movemos en diferentes escalas. ¿Qué va pasando a medida que vamos cambiando de escala? Nosotros pertenecemos a una escala que podríamos llamar métrica. La escala métrica es la escala de la interfaz humana. Es la escala que nos permite aproximarnos desde las interfaces con las cuales tenemos contacto con el mundo que nos rodea. Es la escala que nos permite percibir, que nos permite manipular, que nos permite en principio apreciar de manera directa los fenómenos que ocurren con estos materiales o los fenómenos que ocurren cuando existe movimiento de energía entre estos materiales. Esta es la escala de referencia. Hay una línea de escalas que le corresponde a la ciencia natural y se define una línea de escala que le corresponde a la ingeniería como tal. La idea fundamental allí es que desde el punto de vista de la ingeniería, la escala que llamamos métrica, esa que nos corresponde, la que apreciamos desde nuestra interfaz humana, esa escala que forma parte de la métrica en ingeniería, es aquella escala de los objetos manipulables, de los objetos directamente manipulables. Sabemos muy bien que la robótica está bastante desarrollada en esta escala. Tiene un desarrollo bastante importante. Esta escala se compromete con desarrollo de robótica industrial, esta escala se compromete con investigación que se hace en términos de este tipo de sistemas que cumplen funciones específicas, ya sean investigación o funciones para estudios en simulación, etc. Es una escala de referencia. Hacia arriba estamos con las escalas mayores, no las vamos a tratar. Nosotros vamos a intentar interiorizar dentro de la materia, vamos a intentar viajar al interior de la materia para intentar explorar lo que ocurre con este tipo de comportamiento a medida que nos vamos acercando cada vez más a la intimidad del átomo, a la intimidad de aquellos elementos que hacen parte de la materia que conocemos. Esta escala milimétrica es la escala, en términos naturales, la escala de las células, de las bacterias. En ingeniería es la escala que corresponde evidentemente a artefactos que ya empiezan a ser un poco más difíciles de manipular, pero que todavía tenemos acceso visual a ellos. Sabemos que ya hay en esta escala un desarrollo importante en robótica. Ya se tienen evidentemente mili-robots, robots del orden de los milímetros que ya realizan funciones específicas, las funciones típicas de desplazamiento, funciones de actuación, etc. Es una escala aún accesible. Sin embargo, ya cuando pasamos a la escala micrométrica empieza a ser un poco inaccesible la interfaz humana. Para acceder a esta escala necesitamos instrumentación apropiada. Necesitamos ciertas interfaces. La principal de ellas, por supuesto, la microscopía. Aquella instrumentación que nos permite bajar dentro de este tipo de sistemas que son ya un poco más difíciles de manipular. Hay dos áreas que se encargan un poco de manejar estas escalas. Estaría en principio, por ejemplo, lo que llamamos la microelectromecánica. La tecnología MEMS, tecnología que permite y ya está bastante desarrollada, hacer una manipulación bastante precisa de sistemas a esta escala. En el campo de la robótica no son muchos los robots que están operando de manera eficiente en esta escala por su dificultad. La fabricación de estos sistemas, la fabricación de estos robots son bastante complicados. Pero vamos a ver en esencia cuáles son los avances que se han alcanzado para esta escala que podríamos llamar micro. Y la escala a la cual pretendemos llegar es la escala nanométrica. La escala nanométrica es una escala bastante profunda. Es una escala muy especial. Es la escala de los nanómetros, de una diezmillonésima parte de metro. Es una escala cercana al átomo, aunque no llega al átomo. En esta escala tenemos que tener varios átomos para alcanzar el nanómetro. Unos diez átomos aproximadamente nos darían un nanómetro. Es una escala donde a nivel natural imperan las estructuras muy pequeñas, hechas de pocos átomos. Y allí es donde estamos interesados en mirar la materia que nos aporta. Es muy interesante que a esta escala cualquier cambio en el número de átomos que coloquemos en el dispositivo hace la diferencia. El sistema cambia dramáticamente cuando quitamos o ponemos átomos. A nivel macroscópico, a nivel de la escala métrica, un átomo no hace la diferencia. Nosotros podemos entregarle al sistema o quitarle al sistema muchísimos átomos y el sistema prácticamente no se ve perturbado. En el caso de la ingeniería, les quiero hablar un poco de lo que uno podría atrevidamente colocarle dentro del contexto de robots nanoscópicos. Son estructuras que pertenecen a estas escalas. Vamos a ver que no es tan complejo producir estos sistemas. No es tan complejo programarlos. No es tan complejo obligarlos a que cumplan tareas muy específicas, como vamos a ver en un ejemplo particular. Queremos entonces mostrar cómo llegar a esta escala, que sería en realidad el punto de llegada en este viaje hacia el interior de la materia. Pero por supuesto mencionaré antes algo que corresponde a la escala métrica para hacer un cuadro comparativo. Repito, la robótica no es mi especialidad. Esto que voy a hablar de robótica a macroescala simplemente lo voy a hacer a nivel de mención. No es un tema que yo maneje, pero me gustaría presentar un contexto general de cuáles son los principales problemas que a nivel nanoescalar ya se están resolviendo. Y que aún tienen dificultades a nivel de nuestra escala métrica, de nuestra escala necesariamente de los metros. Algo importante, algo que podríamos considerar fundamental cuando cambiamos de escala es ¿qué nos interesaría evaluar cuando hacemos esa transición de escala? ¿Qué aspectos de la materia? ¿Qué aspectos de la energía? Yo escogí estos arbitrariamente. No son todos los aspectos importantes, pero de alguna manera son representativos de lo que cambia cuando cambio la escala. Por ejemplo, interesante mirar en escala nanoscópica, en escala microscópica o en escala métrica, ¿qué pasa cuando estudiamos la movilidad, el movimiento? Sabemos las dificultades que existen cuando queremos a los sistemas darle algún tipo de autonomía en el movimiento. Hay asuntos importantes en energía, hay asuntos importantes en la arquitectura que debe tener el sistema para que haya desplazamiento en el espacio. El movimiento es algo interesante para evaluar a nivel de las diferentes escalas. Vamos a ver que a nivel nanoscópico el problema del movimiento relativamente estaría muy bien resuelto. No se tienen los problemas energéticos que tenemos aquí en la escala macroscópica y la eficiencia es bien interesante. Es bien interesante entonces mirar cómo se mueven las cosas allá adentro, abajo, abajo cómo se podrían mover estos sistemas. Comparándolos un poco con las movilidades que se entregan desde el punto de vista de la ingeniería a sistemas autónomos. Algo interesante también sería cómo cambia la interacción entre las diferentes partes de un sistema. Cómo interactúan los diferentes componentes de un sistema en escalas macroscópicas y cómo es esa interacción en escalas nanoscópicas. Las cosas van a cambiar drásticamente en algunos sentidos. La forma en que se construye cambia totalmente la manera cómo se ensamblan los dispositivos que dan lugar, por ejemplo, a un artefacto o a un sistema robótico o algún tipo de objeto tecnológico con alguna función específica. La manera cómo se construye es bien interesante. Y finalmente cómo se organiza la materia. La manera cómo se organiza aquí arriba y la manera cómo se organiza allá abajo es completamente diferente. Vamos a ver la gran importancia que tiene el bajar a la escala nanométrica para los que hacen robótica. Bajar a la escala nanométrica, tratar de mirar ese panorama, ese panorama como metáfora y subir nuevamente a la escala en la que se trabaja. El tipo de analogías que se puede traer de allí, el tipo de enseñanzas que uno puede sacar de la escala nanométrica, como vamos a ver, es bien importante. Es bien, bien, bien importante allí. La idea sería entonces, vamos a intentar partir de un aspecto muy, muy, muy general. Mire, estos son sistemas que pertenecen a escalas de interfase humana, escalas milimétricas, escalas métricas. Este sería, por ejemplo, un sistema, un sistema de tipo métrico que está conformado por una serie de partes. Está hecho de varios componentes. Fíjense ustedes que siempre que uno trabaja, que hace arquitectura, uno está modificando escalas. Hay componentes en cualquier tipo de arquitectura que pertenecen a diferentes escalas. Y algunos de esos componentes funcionan a escalas incluso que están lejos de nuestra percepción directa. En este dispositivo, por ejemplo, en este dispositivo de tipo electrónico, si uno pudiera hacer una visita al interior de ese dispositivo, uno encontraría allí cosas interesantes. Cosas interesantes que difícilmente uno puede apreciar. Dentro de este dispositivo, a pesar de que uno tiene una manipulación casi manual del dispositivo, la operatividad del dispositivo escapa completamente a la capacidad de manipularlo. No se puede manipular sino únicamente los conectores. No podemos ir más allá. Además, es un dispositivo encerrado. Es un dispositivo que tiene programada toda su función en términos del volumen. Significa que los átomos que participan en la operación de ese dispositivo están incrustados en el volumen. Vamos a ver que en nanoescala las cosas cambian un poco. Este dispositivo, si uno lo mirara en su intimidad, uno va a encontrar que a medida que cambia la escala, empiezan a aparecer arquitecturas, empiezan a aparecer funciones que pertenecen a escalas diferentes a las que aparentemente el dispositivo tiene. En el interior del dispositivo encontramos escala micrométrica. Por ejemplo, estas conexiones y distribuciones que tiene en el interior el sistema van a ser total y absolutamente imperceptibles, pero que son las que hacen que el dispositivo funcione. Si uno viajara hacia el interior de ese dispositivo, uno aquí encuentra necesariamente cada vez más una proximidad con la materia básica, hasta que finalmente uno llega a los átomos, tarde o temprano uno se encuentra metido dentro de los átomos. En el fondo, todos estos dispositivos tienen también un compromiso con diferentes escalas. Sin embargo, estos dispositivos los manipulamos únicamente en una escala. Ya están fabricados, ya están hechos y únicamente nos lo permiten manipular en una sola escala. Hay dispositivos aquí que cumplen no solamente esta tarea de compromiso, por lo menos a nivel electrónico, sino hay también dispositivos que cumplen tareas de tipo móvil. Hay dispositivos que cumplen una función esencial que es la movilidad. Y esto hay que resolverlo. Cuando uno está trabajando este problema de arquitecturas, generalmente se quiere optimizar, se quiere optimizar energía, se quiere optimizar la cantidad de materia que se invierte y en algunos aspectos uno quiere miniaturizar el sistema, en otros no es posible ni es pertinente. Un robot industrial no conviene llevarlo a la miniaturización, por supuesto que no, por el tipo de cargas que maneja. Sin embargo, la operación del sistema sería conveniente cada vez hacerla más óptima. Si reducimos la escala en que funcionan los dispositivos del artefacto, consumimos menos energía. A medida que descendemos en escala, las inversiones en energía se van haciendo menores. De ahí la tendencia tecnológica siempre a bajar de escala. Siempre se tiene esa tendencia. Acerquémonos lo más que se pueda a las escalas micro, a las escalas nano, porque allí los consumos de energía son pequeños y probablemente se logren funcionalidades que se pueden apreciar en escalas macroscópicas. Entonces la idea aquí es, cualquier dispositivo se puede generar a través de movilidad, a través de interacción, a través necesariamente de organización entre las partes, para que esta cosa se ensamble, se necesita la intervención necesariamente de un raciocinio humano. Esta tecnología está hecha en base del cerebro humano, que es la que pone todas estas partes en una cierta coherencia para conseguir que el sistema funcione como uno quiere que funcione. Entonces lo que vamos a intentar mirar es estos cambios de arquitectura que vemos aquí, se van a producir drásticamente en la nanoescala. Este sería, de alguna manera, el típico prototipo con el que nos enfrentamos cuando hacemos ingeniería a escalas macroscópicas, a escalas de tipo macroscópico. Entonces vamos a empezar mirando algunos aspectos que necesito para abordar lo que deseo, que es mostrar las conveniencias y ventajas de intentar tomar como metáfora la nanoescala para hacer tecnología en la macroescala. Voy a empezar con un problema. Este problema ha sido un problema viejo, como bien ustedes lo saben. El problema de conseguir sistemas basados en la imitación de lo que hace el sistema humano que se puedan desplazar, por ejemplo, con cierto equilibrio, con cierta calidad. Por ejemplo, el problema del desplazamiento bípedo. Ustedes saben que en robótica este desplazamiento es importante. Es un desplazamiento que hace imitación humana. Este desplazamiento bípedo, por supuesto, cuando uno lo aborda desde el punto de vista macroscópico, ya se ha conseguido resolver de manera muy satisfactoria. Existe ya la tecnología, existe la ingeniería para que sistemas macroscópicos logren un movimiento bípedo relativamente cercano a la complejidad que tiene un ser humano. No se ha logrado alcanzar ese nivel de sofisticación. Pero se trata, evidentemente, de una aproximación bien importante. Vamos a ver que en nanoescala estas cosas están resueltas muy bien. Vamos a ver que en nanoescala existen sistemas que se mueven de manera bípeda y de manera muy eficiente. En nanoescala existe algo tan supremamente concreto como el lograr que un sistema de este tipo tenga un desplazamiento de tipo bípedo, con una imitación humana. Este sería nuestro primer punto de comparación que vamos a utilizar para la nanoescala. Otro punto que quisiera tomar aquí dentro de este perfil general de algunos asuntos que aborda la robótica para después, repito, meterme allá al interior de la materia y sacar también este tipo de dinámicas, es el problema, por ejemplo, de enjambres de robots. Ustedes saben que los enjambres de robots juegan un papel muy importante. Si estos enjambres se estudian desde el punto de vista de inteligencia colectiva, están jugando un papel fundamental, fundamental en investigación y también en solución de problemas concretos. Colocar diversos tipos de robots a realizar tareas específicas a través del ensamble, a través de la organización. Este es un problema de organización bien importante que sería interesante mirar a nanoescala cómo se produce. Yo voy a tomar este caso particular, que lo voy a usar en nanoescala. Un problema típico de este grupo, por ejemplo, canadiense. El problema básicamente de excitar a través de una señal óptica la movilidad, a pesar de que los robots tienen un movimiento totalmente al azar, totalmente aleatorio, con una señal se les coordina para que hagan un desplazamiento de un objeto. Es un sistema que de alguna manera desplaza algún objeto en particular. Esto ahora tiene una importancia fundamental, el lograr que ciertos enjambres logren ensamblar, ensamblar estructuras. Eso está jugando un papel muy importante. Pero aquí la clave es, estos sistemas no tienen un movimiento predeterminado. Esto no es un movimiento que se puede decir que es relativamente azaroso. Sin embargo, se les programa para que en términos de una colectividad cumplan algún papel. Por ejemplo, en ese caso sería el desplazar algo. Vamos a ver que en nanoescala esto se puede hacer también con otro tipo de criterio diferente al que se utiliza en la robótica de la macroescala. Este sería otro problema interesante que podemos abordar. Otro asunto, el problema de ensamblado. Este es vital. Si a mí me preguntasen cuál es el problema más importante de la nanociencia y tecnología en este momento, el problema más importante que existe es el autoensamble. Si se logra que los componentes que van a ser parte de un producto se autoensamblen, aprovechando un poco cierto tipo de principios que ocurren allí en esa escala donde ocurren estos procesos, estaríamos avanzando hacia una ciencia y tecnología madura de la nanoescala. Es el problema más importante que tenemos. Autoensamble. El autoensamble es fundamental. En robótica ustedes saben que el autoensamble se estudia muchísimo y para nosotros es vital. Para los que trabajamos a nivel nanoescalar, lograr autoensamblar es quizá uno de los puntos más importantes que existen. Los criterios que se utilizan para que los sistemas se reconozcan, para que los sistemas en principio entren en comunicación colectiva y generen patrones, son muy, muy frecuentes en la naturaleza. En la naturaleza ocurren este tipo de cosas, de autoensamble autónomo. Aquí el esfuerzo que se hace con colectividades de estos robots es un esfuerzo importante. Se empiezan a descubrir algunos algoritmos y se empiezan a descubrir algunos sistemas que son propios de la ciencia. No, está apagado. Tocará volver a iniciar el programa. Se murió el condenado. Este tipo de problema, cuando hablamos de autoensamblado, es fundamental por qué razón. Nosotros, por ejemplo, como seres complejos, quizá es muy difícil encontrar algo más complejo que este sistema biológico. Somos sistemas biológicos de una gran complejidad, extraordinaria complejidad. A la hora de la verdad, si miráramos cuidadosamente, nosotros venimos de una o dos células. Nosotros venimos de una célula. Esta célula evidentemente empieza por un proceso de replicación autoensamblarse. Si miráramos, por ejemplo, el caso de una planta, el caso de una planta que se termina convirtiendo en un árbol. A partir de una semilla donde hay programada cierta información, esta semilla empieza a recoger átomos del entorno. Necesita un sustrato líquido para moverlos. Recoge estos átomos y los va ensamblando progresivamente, construyendo toda una serie de elementos que forman parte de tejidos, que forman parte necesariamente de líneas de conducción de fluidos, etcétera. Hasta que finalmente, en tiempos relativamente muy cortos, se consiguen sistemas muy complejos. Nosotros somos producto de un autoensamblado. No provenimos de otra parte. Somos básicamente el desarrollo de uno de los procesos biológicos más extraordinarios que existen. Somos autoensamblados de manera autónoma. Tenemos un programa que nos permite, de alguna manera, controlar ese tipo de rutas que tenemos que tener para llegar al tipo de organismo que somos. Tener evidentemente una estructura bípeda, tener dos brazos, etcétera. Esa programación debe estar cuidadosamente allí presente, en los puntos de inicio de este gran crecimiento de materia. Pero nosotros estos átomos que tenemos aquí, se los hemos quitado al entorno. Se los hemos quitado a través de este sistema que, en principio, trata de introducir en el interior del organismo materia, materia orgánica, materia inorgánica, en átomos, en moléculas que se van autoensamblando. El ADN, evidentemente, juega un papel allí muy importante. El ADN es prácticamente uno de los reguladores que va permitiendo esa replicación, que va permitiendo esa construcción de algo tan complejo como somos nosotros. Por eso, en robótica es clave. Es un problema clave. Personalmente, a nosotros nos llama muy, mucho la atención las investigaciones que se están haciendo desde la robótica para investigar lo que ocurre en sistemas autoensamblantes. Y qué mejor que estos robots, estos sistemas autónomos, que tienen movimiento autónomo, que tienen capacidad de reconocimiento, que tienen capacidad de enlace, que tienen capacidad de cumplir una función final. Cada robot, en algunos protocolos, prácticamente sabe lo que hacen sus vecinos, no los que hacen los que están a distancias más allá de su radio de comunicación. Y, sin embargo, se generan estructuras perfectamente, perfectamente simétricas, estructuras predeterminadas. Es uno de los aspectos fundamentales. Y en nanoescala... Y ahora sí... Ah, gracias. Y el control... El control... ¿Cuál es el control? ¿Cuál es el control? No, está fallando No, está bien No, mírelo, mírelo, lo está moviendo bien Sí Se lo está moviendo bien Ay, no lo cogió aquí Hay que arreglarlo Ahora sí Bueno, aquí Sí, en este Sí Aquí estamos en una escala de 10 a la menos 4 10 a la menos 4 Cerca a la escala micrométrica Pero no es micrométrica aún Faltan dos órdenes de magnitud Este es uno de los Primeros microrobots Que tuvo cierto impacto Lo llaman microrobot Repito, a pesar de que no pertenece rigurosamente A la escala de 10 a la menos 6 Se desarrolla este sistema Intentando en principio Cumplir ciertos compromisos Que tiene un sistema Cuando uno puede calificarlo como un robot Cierta movilidad, autonomía Que pueda actuar Que tenga la capacidad de actuación, etc. De acuerdo a alguna definición genérica Se podría buscar Que estos sistemas cumplen Cumplen con esas condiciones Este sistema desarrollado en la Universidad de Duke Cumple tareas interesantes Por ejemplo, de autoensamble De movilidad y autoensamble Esto se desplaza en términos De señales de tipo eléctrico Este tipo de arquitectura Para microrobots Está fundamentada en el hecho De colocar un sustrato O una base Donde uno pueda mover señales eléctricas Y el sistema El robot colocado encima de ellas Puede reaccionar Ser estimulado Puede responder Puede moverse, etc. De acuerdo a ese tipo de excitaciones Estos podrían ser denominados Microrobots de tipo MEMS Porque se desarrollan con tecnología microelectromecánica Son tecnologías costosas Bastante costosas Porque hay que hacer cierto tipo de plantillas Hay que elaborar cierto tipo de templates De procesos que hacen uso De instrumentación bastante costosa No son muy económicos Pero son intentos de aproximación A la escala microscópica Hay una estructura que tuvo bastante impacto Mucho impacto Que fue el primer carro A escala nanométrica Que logró desplazarse Que logró moverse Como lo hace cualquier automóvil Es lo que llamamos el nanocarro El nanocarro Esta estructura Tiene cuatro moléculas de llantas Que sirven de sistema de motricidad Son cuatro llantas allí Corresponden a cuatro moléculas de carbono Llamadas fulerenos Y un chasis Que tiene una estructura orgánica Una molécula orgánica Este sistema se mueve Sobre una superficie de oro El sistema en principio Causó mucho impacto Porque en principio Se lograba Acudiendo al mismo tipo De arquitectura Con la cual funcionan Los automóviles Fabricar algo Del tamaño De tres nanómetros Es que tres nanómetros Es muy pequeño El largo de ese carro No debe tener más de 300 átomos Es muy pequeño el carro Y tiene evidentemente La funcionalidad Tiene la operatividad Que puede tener cualquier sistema De tipo motriz Este es una nanomáquina Un nanosistema Que repito Está mostrando La capacidad Que tiene en este momento Tanto la ciencia experimental Como la ciencia teórica De atreverse A introducirse Al interior de la materia Y fabricar Sistemas de movimiento autónomo Sistemas que cumplan funciones De las que estamos comentando Tiene un comportamiento Bastante, bastante llamativo Si seguimos moviéndonos En la nanoescala Intentamos para acceder De alguna forma A resolver todo este tipo De problemas y estrategias Que presentábamos En términos de macroescala Como autoensamblado Autoorganización Movilidad Pero hacerlo allá abajo Lo mejor que podemos hacer Es imitar la naturaleza En la naturaleza Todo esto se hace muy bien Y sorprende De alguna manera La eficiencia Con la cual Estos procesos ocurren A nivel del mundo natural Voy a poner por ejemplo Un caso muy sencillo Tomar moléculas de agua Moleculas de agua En estado gaseoso Cuando yo tengo Las moléculas de agua En estado gaseoso Ellas tienen movilidad Ahora vamos a mirar De donde sale Esa movilidad Son autónomas Las moléculas Se desplazan al azar En todas direcciones Eventualmente Chocan entre ellas Colisionan Pero si están En unas condiciones Determinadas De temperatura De presión Estos choques De alguna forma No son suficientes Para que queden Ligadas Para que empiecen A autoensamblarse Pero si bajamos La temperatura Del agua Por ejemplo De manera drástica Más allá Más allá De ciertos valores Estas moléculas En principio Van a empezar Un proceso De autoensamblado Bastante Bastante Especial Sorprendente Además Si bajáramos La temperatura Repito Con ciertas condiciones De presión Obtendríamos Comportamientos Tan complejos Como estos Se forman Por ejemplo Copos de nieve El copo de nieve Es un cristal Muy complejo Una estructura Muy compleja En estos En estos cristales Fíjense que El número de puntas Es definido El crecimiento Es perfectamente Simétrico No es un crecimiento Amorfo Sino que se dan Crecimientos Con cierto orden Con cierta organización Algo llama La atención Allí Los átomos O en este caso Moleculas Que han sido colocados En ciertas condiciones Especiales Se autoensamblan De manera natural Sin mayor problema Están programados En forma sencilla Se ensamblan De tal forma Que pasan A formar Estructuras Complejas Pasan de una Simplicidad extrema A una complejidad Que llama muchísimo La atención En estos términos Hiciéramos uso De las De las imitaciones Que la naturaleza Nos puede Proporcionar Podríamos acercarnos Un poco A lo que pasa Allá abajo Primer problema Miremos abajo Cómo se mueven Las cosas Quién las mueve Quién produce Que estas moléculas O estos pequeños elementos Que queremos Desplazar Para que se ensamblen Para que se ensamblen Y que cumplan Funciones Específicas Ocurran Básicamente El motor Que mueve A la materia Allá abajo Es el movimiento Broumiano Es ese extraordinario Extraordinario Mecanismo Que la naturaleza Le ha entregado A los sistemas Para que se logren En ensamblar Sin este motor Broumiano Sería muy complicado Que llegáramos A ser lo que somos En este momento Porque hay que mover Muchas cosas Hay que mover Muchas moléculas Hay que mover Muchas entidades De estas E irlas agrupando Y organizando En sistemas De alta complejidad El movimiento Broumiano En esencia El movimiento Broumiano Ocurre Básicamente Por lo siguiente Cuando yo tengo Una estructura Nanoscópica Voy a tomar El caso De una estructura Que tiene unos Pocos nanómetros De tamaño Generalmente Esa estructura Está rodeada De átomos O moléculas Si se encuentra En un sistema Gaseoso O en una fase líquida Esto es válido Para el caso Líquido gaseoso Nosotros somos Tecnología húmeda Nosotros tenemos Líquidos Porque los líquidos Se necesitan Para la movilidad Si nosotros Fuéramos Sustancias Sólidas Totalmente Sólidas No podríamos Mover Todas estas Entidades Para poder Ensamblar Y para poder Crear Lo que Sabemos Que se forma Se necesitan Los líquidos Somos tecnología Húmeda Tecnología Muy avanzada El líquido Es el mecanismo Que se utiliza Para desplazar A estos agentes A estos elementos Que forman Parte De esta Organización Si yo tengo Aquí por ejemplo Una pequeña estructura Y pongo Esa estructura En un estado En una fase Gaseosa o líquida Generalmente Lo que uno espera Es allí Que por el movimiento Errático Que tienen las moléculas Las moléculas Siempre van a estar En un movimiento Errático Eso si es inevitable Los átomos Si son átomos También tienen que estarlo Este movimiento Se da de manera Perpetua Siempre Los átomos Y moléculas Cuando están dotados De cierta temperatura Se mueven Se mueven Es una naturaleza Del sistema Si estas moléculas Se mueven Chocan Contra el cuerpo Y empiezan A desplazarlo En diferentes direcciones Este movimiento Es caótico Caótico Un movimiento Al azar No es un movimiento Que esté perfectamente Direccionado Es un movimiento Que se da Totalmente En forma caótica Arriba Por ejemplo Tenemos Pequeñas partículas Flotando en agua Que se mueven En forma Browniana Encontramos Que la movilidad De esas partículas Persistirá Mientras no Cambiemos Esa temperatura Porque si bajamos Demasiada la temperatura Ese movimiento Se hace mucho más lento Si mantenemos La temperatura Ese movimiento Será perpetuo Estas estructuras Se moverán De manera Permanente Abajo Tenemos resuelto El problema De movilidad Si queremos Fabricar Robots nanoscópicos Moverlos No va a ser Ningún problema No necesitamos Fuentes De energía Diferentes A las que El medio Entrega Y el medio De que se alimenta De la temperatura De lo que hay En el entorno De la temperatura Del entorno Básicamente A partir de eso Uno puede Resolver El problema De movilidad Resuelto Esto Vamos a ver Un aspecto Fundamental También Que se diferencia Un poco De esta opción De movimiento Bromiano Que sería El desplazamiento Autónomo Sin necesidad De movimiento Bromiano En el organismo Los átomos O entidades Moleculares O las entidades Macromoleculares Que se desplazan Dentro de estos líquidos Se difunden Se mueven Por desplazamiento Bromiano Pero algunos De ellos Algunas de estas Entidades No pueden hacerlo Fácilmente Porque hay Una viscosidad Muy alta O porque no Se hace posible Por movimiento Bromiano Su desplazamiento La naturaleza Resuelve eso Con máquinas Moleculares Existe una máquina Muy famosa Muy famosa Que mueve cosas Dentro del organismo Esta máquina Es una molécula Que se llama La quinesina Es una molécula Que camina Tiene exactamente Funciones bípedas Es un robot Que camina Además Transporta Carga Es un robot Que transporta Una carga importante Como vamos a ver Esta estructura Esta estructura A ver si aparece aquí Aquí vamos a ver En este video Estas vesículas Que se ven allí Son las cargas Esta es la molécula Está caminando Sobre un microtúbulo Estas estructuras Son bípedas Y tienen De alguna manera Una eficiencia Extraordinaria La carga Que mueven Es muchísimo Más grande Que su propio peso Y entregan Esa carga En lugares diferentes Cuando el organismo No puede Mover Por difusión Porque el movimiento Bromiano No tiene las capacidades Para desplazar Estos agentes La naturaleza Fabrica robots Moleculares Motores moleculares Y estos robots O motores moleculares Cogen la estructura Que se tiene que desplazar Y la desplazan Ya sea a través De movimientos Tan supremamente Análogos A los que ocurren A escalas macroscópicas Son estructuras Evidentemente Que se están estudiando Con mucho cuidado Porque son fuentes De imitación Muy importantes Bastante importantes La universidad De california En una portada De la revista Nature Publicaba El primer diseño De dos De un agente De dos pies Que caminaba Sobre una superficie Sólida de oro Y que era capaz De echarse al hombro Si se quiere Una molécula De CO2 De dióxido de carbono Llevarla a otro lado Y descargarla Estos sistemas Ya se están fabricando Son sistemas robóticos En el mundo nano escalar Que mueven materia Que la desplazan No necesariamente Por movimiento browniano O sea No es la única alternativa A la del movimiento browniano Que es la más simple Si la naturaleza Necesita maquinaria La fabrica Allá abajo Las cosas funcionan Repito Con una eficiencia importante Que hacen Que estas soluciones A los desplazamientos Sean extraordinarias Este microrobot Me encanta Este microrobot Me gusta Porque el concepto Que utiliza Es bien importante Desarrollado En la universidad De Hawái Es microscópico Cerca A la escala Microscópica Y está hecho De gas Es un microrobot Hecho de gas Las cosas allí Se pueden mover Muy fácilmente A nosotros Nos cuesta mover En la macroescala Sistemas Pero de acuerdo A esta investigación Estos robots Se pueden mover Con luz Con luz Esto trae Ventajas muy importantes Es decir El concepto Cambia Ya la movilidad La energía Que le entrego Para mover Y la orientación Que le doy Al sistema Que se mueve Lo hago con luz Repito Es importante Lo más impresionante De esta aproximación Es que estos sistemas Sirven para autoensamblar Para ensamblar Porque con estas burbujas Se pueden mover Objetos Se pueden ensamblar Y después las burbujas Estallan Y como si nada Hubiera pasado ¿Cómo uno arma Las burbujas? Metiendo una jeringa Y simplemente Inyectando gas Se arman estas burbujas Y con un rayo de luz Se puede De alguna manera Desarrollar Este concepto Tan supremamente sencillo Pero que en una microescala Funciona muy bien Excelente Interesante pensar En reconceptualizar Algunos sistemas macroscópicos Y se pueden Reconceptualizar fácilmente Aquí por supuesto Que el desplazamiento De este sistema Es en líquido Necesita líquido Pero repito Muchos sistemas Que uno Con los cuales Se encuentra Desde el punto De vista industrial Desde el punto De vista de investigación De desarrollo Etcétera Están en ambientes líquidos La nanotecnología húmeda Quizá es la fase Más avanzada Que va a tener La nanotecnología Por supuesto Nosotros estamos Nosotros estamos Bastante basados En la tecnología Seca En la tecnología Del silicio En la tecnología De los cristales Sólidos Pero son Las tecnologías líquidas Las que quizá Van a coronar Ese intento De llegar A ese A ese control De la materia Aquí podemos ver Por ejemplo Un video Realizado por el grupo A ver Donde lo tengo Un video A ver Debe estar acá Mire Este es realizado Por el grupo De Hawái Mire la burbuja La burbuja Está sobre los Sobre los .4 milímetros .4 milímetros Aquí No se ve el rayo El rayo de luz Está ahí Y a medida Que uno mueve El rayo de luz Se orienta La burbuja Pero lo más Mire Lo más importante Es que la burbuja Mueve objetos Objetos Con una inercia Importante El gas Está moviendo Al sólido Los mueve Y los ensambla Aquí se ve El chorro De luz Láser Es decir Se pueden Desplazar Estos Se pueden Hacer Necesariamente Con sistemas En paralelo Es decir Muchas burbujas Al tiempo Con un gas En paralelo De luz Que permite De alguna manera Hacer autoorganización Pero en este caso El contacto O la interacción En microescalas Se está haciendo Con luz Ese es un concepto Importante Que nos brinda La escala De la materia En su interior Y aquí tenemos El asunto De lo autoensamblado Que voy a hacer Un comentario Muy pequeño De cómo autoensamblar Allá abajo Ensamblar objetos O entidades O agentes O moléculas En el interior De la materia No es tan complicado Como parece Es encontrar Los requisitos mínimos Que hay que colocarle Al sistema Y el sistema Se encarga De hacerlo solo El trabajo Realmente lo hace La naturaleza Es poco Lo que hacemos Nosotros allí Lo único Que hacemos Es colocarle Cierto contexto En presión Temperatura Etcétera Y la naturaleza Lo hace solo Voy aquí Por ejemplo A mostrar Algunas estrategias De autoensamblado Que estamos utilizando Para movernos abajo Que sería bonito Hacerlas arriba Estos son Simulaciones De posibles Nanoestructuras Nanopartículas Entidades Que miden Algunos pocos nanómetros Mire cómo ensamblamos Tomamos Dos requisitos Para ensamblar Primero Que se muevan Las estructuras Las metemos En un medio Gaseoso Líquido Y ya hay Movimiento Bromiano Ellas se mueven Con un motor Bromiano Y no nos importa Que se muevan Al azar Porque vamos a ver Que las estructuras Finales Siempre van a ser Las mismas El producto Que vamos a obtener No depende De la azarosidad Del movimiento Estas estructuras Se les pone Un código Una carga positiva A un lado Y una carga negativa Al otro Y se les pone Una forma Forma Y carga eléctrica Junto con movimiento Generan El ensamblado Mire por ejemplo Estas Estas se pueden Ensamblar Fácilmente Mire ahí se están Moviendo el movimiento Bromiano Y generan Patrones instantáneos Se ensamblan Patrones Que uno puede Programar En función De forma Y en función Evidentemente De carga eléctrica Estas de abajo Es distinta La forma Triángulos Y rectángulos Y tienen los rectángulos Un solo signo Carga negativa Y el triángulo Tres positivas Eso se puede Programar abajo Sin problema Poner esas cargas Es fácil No es difícil Y si uno pone Estas estructuras En movimiento Bromiano Evidentemente Se forman patrones Los patrones Que uno quiera Los programa Con forma E interacción Abajo No es difícil Ensamblar Es poner El motor Natural Que es el Movimiento Bromiano Y ponerle A las estructuras Las condiciones Para que esa cosa Ocurra Y por pura Por puro trabajo Natural Las estructuras Buscan Las configuraciones Más estables Posibles Que uno Les colocó Allí Y se alcanza Siempre El mismo Resultado Son sistemas De altísima Reproducibilidad No tienen No tienen Ningún problema Desde el punto De vista De reproducibilidad Estos son sistemas Que se ensamblan Este es un pescadito Que se ensambla Con nanopartículas En forma de cilindro Estos son Tubos En los cuales Se ensamblan Partículas De oro Alrededor Esas tienen Unas aplicaciones Monstruosas Porque uno Puede coger Por ejemplo Tubos De carbono Que tienen Propiedades Fantásticas Lo veremos Esta tarde En la charla De materiales Y les rodea Uno esos tubos Con partículas De oro Al rodear Esos tubos Con partículas De oro Las propiedades Del tubo Cambian Drásticamente Y se vuelven Bastante Interesantes Desde el punto De vista De aplicaciones Hay muchísimos Muchísimos Patrones Que uno puede Crear De auto Ensamblado Y es muy fácil Es colocar Las condiciones Y la naturaleza Se encarga De ensamblar Si se logra Resolver Bien eso Estaremos Cerca A esa Gran promesa Que hace La nanotecnología De conseguir Productos De derivados De nanofactura De nanomanufactura Es la única Posibilidad Que tenemos De alcanzar Eso Un ejemplo De estos estudios De estas dinámicas Lo hicimos En la universidad Santo Tomás Un robot Que está Diseñado Para emular Procesos En el mundo Nanoscópico El robot Está en escala Métrica El robot Pertenece A la escala De los metros Pero porque Mide 7 centímetros Es un robot Que tiene una forma Esférica Porque la esfera Cuando nos movemos En líquidos Es óptima La esfera Es isotrópica Y lo más importante En nano Es que a la esfera Se le puede programar La superficie Con facilidad Es una buena figura Para trabajar Los robots Esféricos En líquidos Son importantes Son bien importantes Este sistema Pues tiene Brazos retráctiles Que simulan Los enlaces Con partículas Vecinas Tienen sistema De propulsión Pero lo más importante De este sistema Es que se mueve Con movimiento Browniano Eso fue lo más importante Que logramos conseguir Allí Que se mueva Con movimiento Browniano Es clave Porque si uno Empieza a emular A esta escala Macroscópica Donde uno tiene Un control directo Donde uno puede Tener acceso Porque tiene Prácticamente El sistema Visualmente Y táctilmente Disponible Se pueden hacer Investigaciones Interesantes Sobre ensamble Bien interesantes Que nos convienen Mucho Aquí está Por ejemplo La propulsión Browniana Este es el robotcito Fíjense que se mueven Con movimiento Browniano Estos robots Son acuáticos Se mueven en agua Y se logró Una propulsión Browniana Que era lo más complejo Era quizá La fase La fase más compleja Miden 7 centímetros Están programados Para que entre ellos Se reconozcan Se hicieron 8 unidades Se ensambla De acuerdo a reglas De ADN Para generar patrones Para En principio Obtener comportamientos Que pueden ser Similares A los que se obtienen En la naturaleza Estos son patrones Que se pueden conseguir Con estas estructuras Estos patrones Se pueden obtener Que son similares A los que se obtienen Cuando en vez de robot Uno empieza a ensamblar Esferitas chiquitas De oro Por ejemplo Esferitas de oro Donde uno le pone En la superficie Como anclas Moleculares Para que se agarren A las otras Y se reconozcan Entre ellas Y se pueden empezar A evaluar El tipo de estructuras Que se forman ¿Esto por qué es importante? Porque por ejemplo Cuando uno utiliza Nanoestructuras De estas Para meter dentro Del organismo A futuro Seguramente Estos protocolos Se podrían llegar A utilizar No son clínicos Todavía Para atacar Por ejemplo Un avance tumoral Estas estructuras Tienen que llegar Al tumor Tienen que localizarse En el tumor Pero si las podemos Ensamblar bien Si las podemos Distribuir De manera eficiente Tanto en superficie Como internalizarlas La cantidad De partículas Que necesitamos Para atacar el tumor Va a ser mucho más pequeña Que si permitimos Que las partículas Se distribuyan Totalmente al azar Estas dinámicas Son muy importantes Ahora en nanomedicina Por eso nos interesa Mucho estudiar Esas dinámicas Que es bien importante Hacerlo En escala macroscópica Pero si Se puede acudir A la tecnología MEMS Se pueden hacer Escala microscópica Y probablemente Se pueda con tecnología NEMS Que son dispositivos Nanoelectromecánicos Se podría intentar Alcanzar El microrobot O el nanorobot Pero el nanorobot Como vamos a ver Ya existe Ya como tal El nanorobot Puede considerarse existente Voy a definir El robot nanoscópico Como nanostructuras Que se programan En la superficie La mayoría de las veces Porque son sólidos Y tienen la capacidad De reconocimiento Actuación Transporte Se programan Para infinito Número de tareas Un robot De esos Puede ser tan simple Como una partícula Pequeña Estos robots nanoscópicos Tienen un sustrato Muy sencillo Es una estructura Hecha de átomos Una estructura Que puede tener Forma cúbica Puede tener Forma tetragonal Puede tener Forma cilíndrica Esférica Esférica Que sería una forma Isotrópica Cómoda Y a esta estructura Lo que hacemos Es pegarle En la superficie Entidades moleculares Que sirvan Para reconocer Lo que quieren Reconocer Estas partículas Las mueve El movimiento Browniano No me preocupa Tienen motor Ya el motor Está ahí La naturaleza Les entrega El motor Y tienen La posibilidad De cargar En su estructura Superficial Agentes Pueden transportar Agentes De un lugar A otro Y entregar Esos agentes En forma localizada Algo que El desarrollo De fármacos Actual Le cuesta hacer Estas estructuras Revolucionarían El suministro De fármacos En el área De la salud Estas estructuras En esencia Son de muchísimas Formas La idea es que Si son esféricas Le coloquemos En la superficie Repito Agentes Moleculares A esto se le llama Conjugación Uno programa La superficie Y los robotsitos Quedan disponibles Para ensamblarse Entre ellos Reconocer un blanco Reconocer una célula Reconocer un Contaminante Cualquier aspecto Que uno quiera Utilizar allí Como Como Tadjet O como Blanco Para finalizar Les voy a mostrar Ya un caso Concreto Un caso Concreto Y ahora Lo Miraremos Aquí tengo Agua contaminada Con arsénico Agua que está Contaminada Con Uno de los Quizá Contaminantes Más letales El arsénico Produce cáncer Es muy complejo De detectar Países En Centroamérica Argentina Tiene problemas Severos Perú Tiene problemas Severos Nosotros Hemos hecho Aquí en Colombia Un levantamiento Juicioso Un levantamiento Adecuado De cómo Están nuestras Aguas En ciertas Regiones De Nariño En regiones Cercanas Donde hay Explotación Minera Probablemente Tengamos problema De arsénico Y se nos Pueda volver También un problema Tan grave Como el que Tiene la India Que son Es decir Contando en el Mundo Al año Unos 10 Millones De personas Afectadas Produce un cáncer Un poco Agresivo En piel Produce Muchas Enfermedades El líquido Que tengo Aquí Está hecho De agua Es agua Con Contaminación De arsénico La idea Es Utilizar Entidades Nanoscópicas Que hagan Dos cosas Primero Se están Moviendo Tienen que Barrer Todo el líquido El movimiento Brouniano Lo hace Pero tienen Que tener Sistemas Para agarrar El arsénico Lo tienen Que coger Y después De que cojan El arsénico Yo los tengo Que llamar Tengo que llamar A todas Esas entidades Y traerlos A un sitio Para sacar De allí Del agua El arsénico Con esas estructuras Quitarle A las estructuras El arsénico Y volverlas Echar En otro Volumen Contaminado Entonces Para eso Por ejemplo Esto lo estamos Haciendo En la Universidad Javeriana Para esto Lo que necesitamos Se me perdió El cachirulo Este Aquí está Lo que estamos Haciendo Es por ejemplo Utilizando Estructuras Similares A las que les estoy Mostrando Simples esferitas Muy pequeñas Cinco nanómetros Pero que en la superficie De esas esferitas Colocamos moléculas Que reconocen Colocamos moléculas Gracias Colocamos moléculas Que reconocen El arsénico Mire como Resolvemos Ese problema Esta es La partícula Esa partícula Tiene propiedad Magnética Es decir Se deja Atraer Por un campo Magnético Es una partícula Magnética Esa es la clave Alrededor de la partícula Ponemos Una entidad Molecular Que sabe Reconocer Al arsénico Aquí está Tiene una pinza ¿No? Una pinza Molecular Cargada Si se quiere Que reconoce Al arsénico Y lo liga O al ión Que se quiere Remover O dependiendo De lo que Estemos haciendo Allí Este protocolo Es válido Repito Para varios Tipos de Contaminantes Una vez Que Se captura Por ejemplo Aquí se está Capturando Un ión Positivo Un contaminante Positivo Una vez Que se captura La idea Es que lo Podamos Remover Lo podamos Sacar De allí Entonces A este líquido Que está Contaminado Ya le echamos Ya le hemos echado Esas estructuras Aquí hay muchas esferitas Flotando Pero puse tantas Que se ve negro ¿No? Se ve negro Está flotando Tantas Para que sea visual No se necesita Tanto En el momento En que uno Ingresa Y coloca Todas estas entidades Por movimiento Romiano Empiezan a moverse Y capturan El contaminante Fíjese Que es un Enjambre De robots Nanoscópicos Empiezan A capturar Y después Simplemente Con un Simple magneto Con una Con un Campo magnético Producido Por un imán Le coloco El imán Al sistema Y fíjese Que todas Las partículas Se van Hacia donde Está el imán Si uno Deja Con suficiente Tiempo Esto Al cabo Del tiempo El agua Es potable Todo el Arsénico Ha sido Removido Y esto Se puede Sacar Con mucha Facilidad Se saca Del sistema Se reprocesa Al sistema En el sentido De que Quitamos O Completamos El ciclo Es decir Sacamos El contaminante De estas Partículas Las partículas Quedan disponibles Para nuevamente Cumplir eso Podemos Intentar Si Podemos Intentar Aquí Hay un Video Donde se Muestra El protocolo En este Video Se puede En principio Este es Agua Contaminada El Arsénico No huele Es difícil Aquí le hemos echado Las partículas Magnéticas Bastante Monodispersas Son Esferitas Bastante Faceteadas En la superficie Estas son las Moléculas Que se han colocado Alrededor Y finalmente Lo que hacemos Es Una vez Que han atrapado Todo el Arsénico Colocamos El campo Magnético Y empiezan Estos Robots Nanoscópicos A moverse Porque es Como los Robot Polilla El robot Polilla Se le Activa Con luz Se prende La fuente De luz El robot Polilla Activa Su dirección De movimiento Hacia el foco Aquí Básicamente Les ponemos Un atractor Algo que Los atrae Y prácticamente Se va removiendo Se va removiendo Hasta que Al final Uno debe Esperar Que esto Quede total Y absolutamente Potable Este sería Un sistema En enjambre Trabajando En gran En gran medida Para atacar Un problema Bastante Serio Esto Poco a poco Se va Aclarando Depende Del poder Del magneto Producir Campos Magnéticos No es Difícil Con una Buena Bovina Una Corriente Se puede Producir Campos Magnéticos Esta Ya es Agua Potable Y la Potabilidad Está cerca Al 100% Es decir Se logra Llevar A un Estado Extremado De pureza Simplemente Con estructuras Capaces De moverse Capaces De reconocer Capaces De agarrar Y capaces De dejarse Llevar Por una Señal Esta Señal Es Magnética Pero Podría Ser De otro Tipo Podrían Ser Estructuras Que Respondan A otro Tipo De Interacción Pero En este Caso Se trata Evidentemente De una Interacción De Tipo Magnético Como Aparece Aquí Es En esencia Lo que Lo que Ocurre Con estas Entidades Y Para Finalizar Podríamos Podríamos A ver Si esto Pasa Bueno Quería Mostrarles Una Aplicación Ya Directa De estas Estructuras Para Trabajar Por ejemplo Problemas Tan Severos Como Los Problemas Que Produce El Cáncer Ya Hay Un Protocolo En Alemania Aprobado En Donde Se Están Aplicando Este Tipo De Nanostructuras Para Guiarlas Hasta El Tumor Se Colocan En Un Campo Magnético Variable Por Resonancia Magnética Se Se Calientan Las Partículas Y Empiezan A Generar Una Terapia De Tipo Térmico Esto Se Está Haciendo Ya En Alemania Son Protocolos Que Probablemente Se Vuelvan Clínicos A Futuro Generalizados Todavía La Nanotecnología De Estas Entidades Nanoscópicas No Está Aprobada En El Área De La Salud Porque Hay Que Hacer Un Poco Más De Investigación Hay Que Mirar Su Toxicidad Sus Efectos Colaterales Etcétera Pero Probablemente Sea Una Ruta Futuro Para Mejorar Estos Problemas De Salud Para Atacar El Problema De Remediación Ambiental Para Resolver Problemas De Energía Es decir Estas Estructuras Son Formidables Desde Todo Punto De Vista Para Los Principales Retos Que Afronta Esta Sociedad Al siglo XXI Y Lo Más Importante Son Fuentes De Robótica Se Alimente De Ideas Y Propuestas Obtenidas De La Creatividad Natural La Naturaleza Ha Resuelto De Manera Bastante Interesante Todos Estos Grandes Problemas Que Estamos Atacando Desde La Ingeniería Y La Idea Es Aprovecharlas Al Máximo Si Tienen Preguntas Por Favor Con Mucho Gusto Nos Vamos Moviendo Debido Que Pues El Agua También Es Un Cuerpo Bipolar El Campo Magnético Que Se Da Con El Imán No Puede Afectar De Pronto La Polaridad Del Agua O Puede Afectar Un Poco El Interior Del Agua Con Respecto A La Limpieza Del Contenido Del Agua Que No Se Asegura De Que Solo Es Contaminada Con Metales Pesados Sino Con Con Microrganismos O Con Otro Agente Externo Que Pueda Causar O Digamos Un No Se Un Contaminante Que No Sea Polar Que Posiblemente No Sea Traído Por Un Capo Magnético Y Que Pueda Contaminar El Agua Otra Otra Cosa Como Somos Pues Se Supone Que Somos Básicamente Agua Porque Pues Por El Citoplasma Los Campos Magnéticos Que Tienen Los Celulares O Que Tienen La Tecnología No Podría Afectar Esa Polaridad Y Pronto Hacer Algún Daño O Hacer Alguna Influencia En Nuestro Cuerpo Si Respecto A La Posibilidad No Solamente De Capturar Iones Sino Por Ejemplo Degradar Material Orgánico Eliminar Bacterias Que Son Nocivas Es Muy Fácil Porque En Principio Lo Que Se Hace Es Colocar En La Superficie Alguna Gente Que Ataque A La Célula O Ataque Al Microorganismo Con El Cual Se Quiere Si Si Por Ejemplo Con Partículas De Plata Si Tuviésemos Partículas De Plata La Plata Es Muy Agresiva A Nivel Bacterial La Plata Podría Cumplir Ese Papel Pero Estas Partículas Magnéticas También Se Podrían Programar Por Ejemplo A Nivel De Atacar Ese Sobre La Intensidad De Campos Magnéticos Para Retirar Esto No Alcanzan A Ser Suficientemente Elevados Como Para Que Pensemos En Las Transformaciones Que Pueda Sufrir El Agua Es Un Sistema Muy Complejo Y Pero El Agua Tiene Una Dinámica Muy Sofisticada Sin Embargo Para Estos Campos Requeridos No Hay Suficiente Intensidad Como Para Que Podamos Pensar Aunque Tendría Que Mirarse Con Cuidado El Asunto Que Efectos Podría Causarse Al Respecto El Efecto Ya De Campos Magnéticos A Nivel Salud En Particular En Frecuencia De Microondas Está Estudiando Mucho Hay País Que Están Tomándose Muy En Serio Ese Problema Pero Muy En Serio Hay Otros Países Que Aún No Entran A Regular Esto Es decir El Problema De Contaminación Electromagnética No Llamaría La Atención Para Algunos Pero En Este Momento Es Serio El Asunto Porque Parece Que Ya Empiezan A Haber Algunas Correlaciones De Problema Con Intensidad O Cantidad De Tiempo Al Que Se A veces No Tiene En Cuenta La Incidencia De Las Redes Wi-Fi Que A veces En Un Edificio Tenemos 50 Redes Wi-Fi Porque Estamos En El Ciudad O Algo Así Nosotros Veíamos Que Esas Redes Wi-Fi Son Longitudes De Onda Que Tienen Una Cierta Energía Que Se Transmite A Través De La Celular Esa Energía No Podría Activarnos De Cierta Manera O De Pronto Interferir En Algún Sistema Compuesto Debido Que Las Telecomunicaciones Básicamente Se Hacen Por Despliegue De Redes Como Si Fuera Una Cubierta Sobre La Biósfera Como Si Hubiera Una Segunda Capa Electromagnética Puesta Que No Es Natural Que Pues Ok A Nivel De Efectos En La Salud Yo no Estoy Muy bien Informado Al Respecto Pero Por Seguridad Algún Efecto Biológico Tiene Que Existir Algún Claro 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 Y Hay Estudios Hay Estudios Algunos Países De Europa Que Han Regulado El Asunto Y Le Han Puesto En Punto De Mira Este Problema Llegan A Conclusiones Repito Que Correlacionan El Problema No Es Del Todo En Este Momento Muy Conocido Los Efectos De Manera Drástica Porque Pueden Ser Acumulativos Y A Mediano O Largo Plazo A Nivel De De Acuerdo De Acuerdo Puede Ser Si Puede Haber Una Correlación Ahí Delicada Si Estoy De Acuerdo En En La Página Web Del Grupo www.genano.javeriana.edu.co Genano Genano Ahí Tenemos La Página Web A Usted A Usted Por Sus Preguntas Buenos Días En La Robótica A Nivel Macro Escalar Pues Yo No Sé Mucho Pero Si Sé Que Un Robot Macro Escalar Está Compuesto Por Una Serie De Partes Se Programa Con Un Lenguaje De Programación Muy Similar Que Tienen Los Computadores Y Así Es Que Se Determinan Las Funciones Por Lo Que Yo Entiendo Sobre Los Nanorobots De Lo Que Usted Explicó Lo Que Los La Nanotecnología Se Basa Más Bien En Compuestos Moleculares Que Reaccionan De Una Otra Forma Y Utilizando Esos Principios Pues Se Cumple La Función Que Uno Quiere La Pregunta Es Si Hay Algún Tipo De De Nanorobot De Alguna Parte De Nanotecnología En La Que Programe Digamos Que Yo Tome De Cualquier Serie De Elementos Los Ensamble Y Mediante Un Lenguaje De Programación Así Le Asigne La Función Y Si Es Así Cómo Se Hace Es Por Eso Bien Interesante Si Efectivamente Uno Programa Allí Uno Está Programando Porque Uno Tiene Que Colocar Moléculas Que En Principio Sean Capaces De Reconocer Por Ejemplo Moleculas Similares Se Hace Una Programación Estricta Hay En Biología Molecular Ya Protocolos Bien Interesantes Que Permiten Elaborar Como Esta Planificación Para Programar Estas Estructuras Estas Estructuras Se Programan En Un Laboratorio Avanzado Por Supuesto No Tiene Una Interface Similar A La Que Tiene Para Programar Estos Dispositivos Que Hacen Uso De Señales Electrónicas Codificadas Previamente Con Estos Protocolos De Microelectrónica Allí No Se Utiliza Esta Interface La Interface No Es La Misma Pero Es Muy Similar La Analogía Es Muy Paralela Bastante Útil Para Compararla Con Lo Que Hacemos Aquí Se Programa Lo Que Reconoce Se Programa Lo Que Sujeta Y Todo Se Hace Con Mucha Química Mucha Biología Materia Condensada Allí Confluyen Prácticamente Todas Las Al Conocimiento Junto Con La Ingeniería Y Se Logra Evidentemente Emular Repito De Manera Muy Muy Cómoda Lo Que Se Conoce Ya A Nivel Macroscópico Es Muy Similar Pero La Interface No Lo Es No Se Lenguaje Se Tienen Que Hacer Evidentemente Los Diagramas De Programación En Términos De Conseguir La Ruta Deseada Es Muy 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 Similar Bueno Quiero Dar Las Gracias El Profesor Edgar González Él Estará Con Nosotros Durante El Día En Campus A Las 3 De La Tarde De Otra Conferencia Aquí En El Área De Ciencia De Nanomateriales Precisamente Es Alguien De La UDI Algún Representante Del Equipo De UDI Se Encuentra Por Acá Por Favor Que Se Acerque Universidad Investigación De Bucaramanga Nadie